Cinco Profundo De muy profundo Justo ahí A esa escena A ese momento Que afectó tu vida Utiliza todos tus sentidos Revisa Si es de día Si es de noche Si estás sola Hay alguien más Si estás chica Si estás grande Y dime Ya estás ahí Bien Bien Platícame ¿Ahí es de día O es de noche? Es de día Es de día Ajá ¿Y qué está sucediendo Elena? No estoy debajo De una mesa ¿Estoy abajo De una mesa? ¿Estás chiquita? Sí ¿Cuántos años Tienes ahí? Cuatro Tengo cuatro años Ajá Y dime ¿Te estás escondiendo? No ¿Qué haces abajo De la mesa? Me tiene mi tío Abajo Escondida Me tiene mi tío Abajo Escondida ¿Y por qué te esconde Lenita? ¿Qué hace? Me penetra Me penetra Ajá Observa Observa desde arriba Esa imagen Que no te afecte Observa desde arriba Y cuéntame ¿Qué le sucede A esa pequeña niña? Tiene miedo Tiene miedo Ajá Y tiene todo el derecho De sentir miedo No hay nadie No hay nadie Que la auxilie No Está Fondo La caja ¿Cómo? Eso Él Me tiene Debajo De la mesa Él me tiene Debajo De la mesa ¿Y cómo se llama Ese tío Lenita? Marcos Ajá Yo voy a cantar Del uno al tres Porque quiero hablar Con ese tío Marcos Eso se puede hacer Porque nosotros Somos energía Somos canales De comunicación Préstale tu garganta Y tu cabeza Para que él se pueda Expresar A través de ti Quiero hablar Con Marcos Uno Dos Quiero hablar Con Marcos Tres Cambia Marcos ¿Qué le haces A la niña? La estoy tocando Ya veo ¿Y por qué Estás tocando A una niña Tan pequeña De cuatro años Si es tu sangre? Quiero hacerlo Eso que estás haciendo Está penado Por la ley Es abusar Sexualmente De una menor Y aunque fuera adulta No está permitido ¿Por qué lo haces? ¿Por qué no consigues A una mujer? No a una niña ¿Por qué es débil? ¿Por qué es débil? ¿O porque tú eres abusivo? Soy abusivo Claro que eres abusivo Si ella prácticamente Es una bebé Con cuatro añitos ¿Qué puede hacer? Nada No puede hacer nada Tienes razón Y seguramente No es la primera vez Que lo haces A esa niña La estás lastimando Física Y mentalmente Ahora le quieres Pedir permiso Perdón Perdón Pídele perdón Híncate Frente a ella Híncate Ahí frente A esa pequeña niña Y pídele perdón Por haber reautrajado Por haber abusado De ella De su cuerpo De su mente Y de la confianza Que puso Su familia en ti Te pido Perdón No querías No querías Elenita Está encada Ahí frente a ti ¿Se hincó O no se hincó? No se hincó Marcos Te tienes que hincar Para que le pidas Perdón a la niña Solamente así Su espíritu Y su corazón Te pueden perdonar Realmente Que te humilles Ante ella Que suficiente daño Le hiciste Diez cinco Bien hecho Ahora elenita Crece Hazte bien grandota Alta Hazte alta Más Más altota Ya no estás abajo De la mesa Hazte bien alta Y ahora Obsérvalo A él Allí Hincado Y escucha Qué te dice Quiero Disculpe Quiero Quiero Lastimarme Que no sabía Lo que hacía Que no sabía Lo que hacía No, no sabía Porque un enfermo No sabe Y queda claro Que él es un enfermo ¿Qué más te dice? ¿Te hiciste altota? Sí Bien hecho ¿Qué más te dice Marco? Me está llorando Me está llorando Qué bueno que llore mucho Porque solamente así puede lavar Un poquito de lo mucho que hizo de daño Y dime Lenita ¿Perdonas a ese tío Por haber abusado? Sí Sí, sí Lo perdón Bien Desde lo más profundo de tu ser Donde está tu esencia divina Desde ahí Perdónalo Yo te perdono Y libérate Y te libero de mí Y te libero de mí Eso Bien hecho Ahora vuelve a tu tamaño normal Y ahora permite que él se levante y se vaya Ya se fue Bien hecho Ahora le vamos a pedir A Elena la adulta Esa mujer fuerte Independiente Bonita A esa mujer le vamos a pedir Que vaya por Lenita Abraza a esa niña Y dile que nunca más nadie La va a lastimar Nunca me voy más Tan lástima Abraza a esa chiquita Que sienta tu amor Tu protección Y dile Lenita Yo me hago cargo Yo me hago cargo Eso Con mucho valor Que sienta tu valor De mujer adulta De mujer independiente Madura Capaz Capaz de defenderla Yo me hago cargo Que nadie más te haga daño Bien Yo te voy a proteger Nadie más te lastimará Bien hecho Que sienta tu amor Tu fortaleza Y ahora con una luz blanca Que sale de tus manos Cura sus heridas Físicas Y psicológicas Con esa luz Que el Padre puso en ti Y que por derecho propio Te corresponde Y responde Y responder y como se está sintiendo esa chiquita, dime un segundo mira que bonito dale mucho amor valentía, seguridad yo estoy contigo siente mi energía, yo también te acompaño vamos por ella y con esa luz blanca cura sus heridas su corazón, su cabecita su cuerpecito y dime se siente mejor si claro por supuesto porque ya llegó la adulta si ahora habla con ella y explícale que no todos los hombres son como ese tío no todos los hombres son como Marcos no todos te quieren lastimar también hay hombres buenos me quieren darte una oportunidad de tratarlos de diferente forma confiando ahora explícale que no es necesario que se aleje de ellos que también hay hombres buenos no es necesario que te alejes de ellos porque también hay hombres buenos y ahora siente poco a poco como se va fortaleciendo se siente más segura más contenta ¿cómo la sientes, Elena? más feliz más tranquila más tranquila más feliz más segura ya no tiene miedo bien ¿qué me ha hecho? porque ya sabe que estoy atrás de ella claro para cuidarla bien y que no voy a permitir que nadie más la dañe jamás nunca jamás como una guerrera la vas a defender como sea y contra quien sea plantate bien segura si ella lo siente sabe que no la voy a donar nunca bien ahora conviértela en luz toda ella en luz y es la chiquita más chiquita más chiquita y ya cuando sea una pelotita de luz la guardas en tu corazón segura resguardada y cada vez que quieras salir huyendo pensando en que los hombres son malos tú la tranquilizas y le dices que no todos los hombres son malos que hay hombres que valen mucho la pena que son seres buenos dispuestos a compartir su vida con ella bien hecho bien hecho y ahora que está bien guardadita esa pequeña helenita me entregas ese resentimiento contra ese tío me lo llevo me lo llevo ya no hace falta lo dejamos ir ese recuerdo ese dolor bien bien pon en mi mano ese resentimiento ese recuerdo esa tristeza ese dolor la emoción que sea ponla ahí y ahora prepárate porque la voy a sacar ¿estás lista? sí bien hazte consciente de cómo me estoy llevando eso me estoy llevando esa tristeza ese dolor me lo llevo hazte consciente de cómo lo vamos a sacar me lo llevo me lo llevo me lo llevo fuera y ahora pon algo lindo ahí pon ahí mucho permiso para amar mucho permiso para amar compañía alegría felicidad y dime Elena ¿qué estás poniendo ahí? compañía compartir compartir disfrutar compañía de los hombres disfrutar he disfrutado en muchos momentos en algunos que me ha permitido esa sensación tan agradable de sentirme acompañada y que vibro diferente me siento diferente cuando estoy con esa compañía que me ha permitido ahora que está creciendo más y más ese amor en tu corazón vámonos a otro momento otro momento que hubiera afectado tu vida uno vámonos a otro momento dos tres ya estás ahí y dime qué está sucediendo estoy teniendo relaciones con Mario y siento una gran tristeza estoy teniendo relaciones con Mario y siento una gran tristeza porque no siento nada porque no siento nada no veo distraído platicándome y es un ser que que quiero mucho que comparto muchas cosas con él pero pero no logro sentir nada y eso me me causa dolor me causa dolor porque yo quisiera sentir porque yo quisiera sentir porque es un hombre muy completo porque porque me respeta porque me trata bien todo es perfecto pero no hay sexualidad y él expresa lo mismo no siente nada ahora habla con esa pequeña helenita y dile que todo está bien todo está bien y vamos a imaginarnos por un momento nos vamos a imaginar por un momento que esto que te estoy poniendo en tu manita es un comando mágico no lo vamos a imaginar vamos a imaginarnos que tiene unos botoncitos y en ese comando mágico tú vas a cambiar lo que necesites cambiar lo que desees cambiar ahora diríjelo hacia Mario hacia ti misma hacia helenita chiquita y cambia lo que decidas cambiar aprieta los botoncitos y dime que estás cambiando estoy cambiando tener conexión con él poder permitirme sentir y expresarle cuánto lo amo y lo deseo sentirlo quiero disfrutar de esa parte de la sexualidad con él y compartirla deseo darme esa oportunidad de probar si esto funciona si también yo soy lo que él necesita cambia la imagen aprieta ese comando mágico cambia la imagen para Elena que se conecte con su cuerpo eso muy bien con su mente con su sexualidad y que se restablezca lo que no está activado o lo que le haga falta para sentir y permitirse disfrutar de esa sexualidad que es maravillosa y por qué no con quien ella desea hacerlo bien entonces permite que ese comando mágico empiece a hacer las conexiones necesarias en tu cerebro en tu sistema nervioso en tus pequeñas terminaciones nerviosas de tu piel de tu cuello de todas tus zonas erógenas para que empieces a vibrar tú puedes arreglarlo es tu comando avísale al cerebro que hoy estás arreglando eso hoy estoy arreglando mis neuronas para que envíen esa señal a las terminales que requieren reconstruir equilibrar para sentir para disfrutar toda esa sexualidad que soy capaz de crear y de sentir de transmitir mi conexión porque merezco ser feliz y disfrutar de esa parte claro que sí lo mereces ahora con elenita dale mucho amor y dile está bien está bien sentir está bien excitarse está bien disfrutar está bien la compañía está bien el placer dile que sí que le das permiso te doy permiso de sentir de disfrutar de sentir la compañía de relacionarte con las personas que quieres y permitirme disfrutar vivir sentir gozar de esa sexualidad maravillosa que que tengo derecho que tienes derecho que la termino tener porque porque la requiero y porque deseo sentirla y vivirla bien ahora doy nuevamente a esa escena donde estás teniendo intimidad con tu pareja y como ya cambiaste tus neuronas tus terminaciones nerviosas como ya se arreglaron tus zonas erógenas y todo eso dime ahora cómo lo vives lo veo diferente lo percibo más amoroso más placentero ¿verdad que sí? sí mayor entrega y mayor conexión mayor entrega y conexión ahora permite llenarte de esa energía sexual que es la más poderosa que tenemos y visualiza tus chakras alineados alineados todos todos alineados ponle mayor énfasis y atención a tu chakra base tu chakra raíz y observa cómo se llena de luz se armoniza y empiezas a sentir esa emoción ese placer esa compañía mucho mejor ¿cierto? sí bien ahora imagínate ahí como una estupenda amante sensual bonita sexy tienes la mejor edad la más maravillosa para disfrutar para aprovechar todo lo que la vida te ha enseñado permítete fluir así eso lo que le da la mejor cosas no no وق hum Tienes derecho Tienes todo el derecho Te corresponde Y como te sientes ahora Más tranquila, más segura Más equilibrada en esta parte que me hacía falta Excelente Muy bien hecho Y ahora que está creciendo más y más en ti Todas esas cualidades Todo ese bienestar Vámonos a otro momento A un momento que te hubiera afectado en tu vida Uno Dos Tres Y cuéntame qué está sucediendo Un taxista Un taxista Quiere abusar de mí Yo iba con una amiga Pero cuando la amiga se baja Él avienta y cierra la puerta Y se arranca conmigo Y siento miedo ¿Siento miedo? ¿Siento miedo? Y saca una navaja ¿Saca una navaja? Y me pide que me quite las pantinillas Es de noche Y se va a estacionar a un lugar Como unas dos, tres calles De donde dejo a mi amiga Y siento miedo ¿Siento miedo? Me da miedo que me vaya a picar Que me vaya a hacer algo Con la navaja Y el miedo a que me toque Tienes todo el derecho de sentir ese miedo Y dime, ¿qué pasó? De repente se acercan autos Y él apaga las luces Y dice que no haga ruido Que no diga nada ¿Dice que no haga ruido? Que me quede tranquila Porque si no me entierra La navaja Y de repente se acercan las patrullas A su nivel de él Y él se arranca Y se echa de reversa Y le apuntan con una pistola Para que él se baje Y que pare Y él no para Y él se arranca conmigo Y yo abro la puerta Y me aviento Y siento, no sé Fue algo que no lo pensé Lo hice Y me quedo arrollada Y él se va Me fracturó una mano ¿Me fracturó una mano? Es una falange Y quedo con mi mano lastimada Pero con un gran pánico otra vez Y pensar, ¿por qué a mí? Ve bien profundo Ve bien profundo Ve muy profundo A donde esté la respuesta ¿Por qué a mí otra vez? Ve profundo, profundo Viaja A través del tiempo A través del tiempo A través del espacio Uno Ve profundo Permite que tu espíritu te lleve A ese lugar donde está la respuesta ¿Por qué a mí? Dos Tres Ya estás ahí Por inseguridad Ajá Por bloqueo Ajá Vamos a ver Vamos a ver que te contesta Sí Tenía mucho miedo De subirse a ese taxista Desde que lo abordó Desde que lo abordó Tenía miedo Y aún así lo abordó Sí Dime, ¿quién estaba ahí? Una amiga Ajá Hay alguien más, Elena Revisa ¿Quién te avisó Que no era bueno Subirse a ese taxi? Observa desde arriba Lo que tus ojos materiales No pueden ver Observa con tus ojos espirituales ¿Quién te avisó Que no era bueno Subirse ahí? Mi abuela Ajá Bien ¿Te das cuenta? Ajá La abuelita te dijo Que era peligroso ¿Verdad que sí? Sí En la vida de casa Ajá Ahora le quieres dar las gracias Porque seguramente Ella te ayudó Pregúntale ¿Quién mandó a los policías? Allá Ajá ¿Te das cuenta? Ahora pregúntale Si se sintió orgullosa De la manera en que actuaste Que fuiste rápida Valiente Valerosa Pregúntale Pregúntale ¿Qué opina? Está bien Lo que hice Fue correcto Claro que fue lo correcto Pregúntale Si está orgullosa De ti Sí Si está orgullosa De mí Ajá ¿Te das cuenta? Siéntete muy feliz Porque actuaste De una manera Excelente Lo hiciste Muy bien Y ahora pregúntale A la abuelita Si tiene algún mensaje Para ti Mi abuela Tiene solo un mensaje Para mí Sí ¿Lo quieres repetir En voz alta? Sí Que requiero escuchar Esa intuición Cuando me avisa Requiero hacer caso No debo dudar En hacerlo No debo dudar Le quieres preguntar A la abuelita Si está en la luz Estás en la luz Sí Está en la luz Pregúntale a la abuelita Elena Si quiere pedir Autorización A la luz Para que retire Cualquier miedo Que hubiera quedado ahí Revisa bien No Y si es posible Que retire La dermatitis Rinitis Y esa contractura Que por favor También lo haga Ok No ¿Autorizaron? Ajá Excelente Aproveche y entregale todo a su abuelita Lo puede transformar en algo bonito ¿Autorizaron? ¿Autorizaron? ¿Y cómo vas? Bien Excelente ¡Bien! 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 Agradecerle a la abuelita todo lo que está haciendo por ti hoy Te agradezco abuela Por lo que has hecho por mí Gracias por cuidarme Estar ahí Siempre conmigo Y ahora pregúntale qué hacer con Mario Abuelita, dime qué voy a hacer con Mario Bueno... ¿Y qué te dice? Que lo siga tratando Que lo deje libre Que eso es algo con el tiempo Y solo eso es lo que me dice Bien Pon mucho amor ahí en tu corazón ¿Quieres perdonar a Mari por no ser? ¿O no cumplir las expectativas? Si de alguna manera te hizo sentir mal ¿Lo quisieras hacer? Sí Bien, entonces hazlo Y también le puedes pedir perdón Si tú también hiciste algo que lastimara su corazón Quiero pedirte perdón a Mari por el daño que te he hecho Inconsciente porque no lo sabía Pero también quiero Perdonarte por lo que me has hecho a mí Porque yo no quiero tener resentimientos contigo Y por no ser esa persona que yo deseo que tú seas Y también que me perdones por ser no Por no ser la persona que tú esperabas de mí Y eso es algo que está afuera de mí No está bien Y todo eso que especulaste Y como un momento me lo dijiste Que no era la persona que yo me presenté contigo Y que tú esperabas más de mí Lo siento mucho porque Por no ser esa persona Me he encantado ser esa persona Pero No está en mí No puedo cambiarme No lo voy a hacer Y te pido Que me disculpes por no ser esa persona que tú esperabas ¿Estás lista para cerrar ese ciclo con él hoy? Sí Y si el universo los quiere juntar otra vez Ya se juntarán Pero por lo pronto cerramos ¿Estás lista? Sí Bien Asegúrate que el universo se entere que hoy Cierras ese ciclo con Mario Hoy cierro ese ciclo con Mario Hoy me libero Y te libero De mí Hoy me libero Mario De ti Y yo te libero a ti de mí Bien Siente esa fortaleza interior Siente esa libertad Esa libertad que te da El no estar al pendiente De cubrir expectativas de nadie Esa libertad es maravillosa Siéntelo Envuélvete en ella Es maravilloso, ¿verdad que sí? Sí Claro que sí Y ahora que está creciendo más y más el amor en tu corazón La autoestima Dile a la abuela que te lleve Al origen Al origen Al origen Del objetivo de tu vida Que pida autorización a la luz Ahora te pido que pidas autorización a la luz Para llegar hasta el origen Del objetivo de mi vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ve bien profundo Uno Ve profundo Dos Busca respuestas Ve más profundo ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo en este plano, en este aprendizaje y en esta encarnación? Dos Tres Sanar 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 a las personas Sanar a las personas Pero bien es cierto que no podemos dar lo que no tenemos Y hoy que te ha sanado a ti ¿Estás lista entonces para tu misión? Bien 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 hecho Ahora comprometete con tu corazón A cumplir esa tarea Que por cierto es muy bonita No me comprometo A sanar a las personas Desde mi corazón Haciéndolo con mucho amor Ajá Me comprometo a hacer el canal Me comprometo a hacer el canal Del Padre Del Padre Y de su poder sanador hacia las personas Y de su poder sanador hacia las personas Desde mi amor Desde mi amor Y ahora alíñate Con ese poder Alíñate con la fuente Permite que entres a luz en tu cuerpo, en tu corazón Y armonice todas tus energías Y sane tus pensamientos, tu cabecita A esa helenita que está ahí guardada y protegida por ti Que se arregle lo que se tenga que arreglar Alíñate con esa luz universal Con ese amor Y de su poder sanador ¿Ya están? Sí Muy bien ¿Consideras que estás lista para regresar? Sí Bien Antes de regresar ¿Quieres perdonar A esa alma Aturdida De ese taxista Por haber intentado Lastimarte? Sí Bien Desde ahí, desde lo más profundo Libérate Libérate también Quiero liberarme de ese ser Que me intentó hacer daño Y también me viene otra persona a mi mente Quiero perdonar a mi mamá Perdónala Quiero perdonar a mi mamá Porque la culpa es a mi mamá Porque la culpa es a mi mamá Por no cuidarme Perdónala a mi mamá también Ay, te perdono mamá, pero yo quiero liberarme de desentimiento, de culpa que sentías en ti cuando yo viví esto, porque no tuve que vivir eso, no lo sé, pero mucho tiempo te desprecié. No te vi como mi mamá porque sentí que no te portaste como mi mamá, no me cuidaste, no me protegiste, y hoy quiero perdonar eso y quiero sanar esa parte que es importante para mí, porque me hace guardarte resentimiento hacia ti. Mamá, reconozco tu jerarquía. Mamá, reconozco tu jerarquía. Me inclino ante tu destino. Me inclino ante tu destino. Y te pido permiso. Y te pido permiso. De hacerlo diferente. De hacerlo diferente. Ahora siente el alivio en tu corazón, Elena, de lo que es esa paz, de perdonar, de pedir perdón y de soltar. Te siente bien, ¿cierto? Sí. Ahora que ya has perdonado y que también has pedido perdón, ¿me entregas ese resentimiento de tantos años? Sí. ¿Me lo llevo? Ya es hora, ¿verdad que sí? Sí. Bien, ponlo ahí. Estate lista porque me lo voy a llevar. Me voy a llevar ese resentimiento de tantos años. Muy pesado el resentimiento. Tal vez son bolsas completas de basura. ¿Por qué solo eso es basura? Lo estamos sacando hasta consciente de cómo se va ese resentimiento. Lo sacamos, lo sacamos fuera. Y ahora puedes ocupar ese espacio vacío. En algunos juguetes para el enita. Donde se le permita ser niña. Donde se olvide de todos los problemas, de los dolores, de los abusos y donde se sienta muy feliz. Y como tienes ese comando especial, también le puedes poner una casa de muñecas, le puedes poner un carrusel. Tiene cuatro añitos. Y con ese comando especial, puedes hacer lo que tú quieras. Ponle una fábrica de chocolate, un río de miel. No sé cuántas cosas le gustaría, no sé cuántas cosas le gustaría a ella. Muchas muñecas, bombones. ¿Te gusta? Sí. Eso. Puedes poner un arco iris, una bicicleta, un parque bonito. Cosas lindas para ella y también para Elena la grande. Mucho mejor, ¿cierto? Sí. Claro. Ahora voy a empezar a contar del 1 al 5. Con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. Al llegar a casa, a tu lugar de descanso, cuando pongas la cabeza sobre tu almohada, dormirás profunda, profundamente. Integrando toda la información que hoy recibiste, sintiendo la presencia de la abuelita que te cuida, sintiendo la paz que da el perdón, sintiendo la alegría que da tener a Elena cuidada, resguardada en tu corazón. Sintiendo la alegría y la satisfacción que te da ayudar, aliviar a una persona que se acerca a ti pidiendo ayuda. Toda esa información, todos esos mensajes, todo ese aprendizaje de hoy, lo irás integrando totalmente, no solo en tu cabeza, en tu corazón, en tus neuronas, en tus células. Uno, estamos regresando. Dos, dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. Tres, te sientes muy ligerita. La pesadez de tus piernas, de tus brazos, se va. Ya no hace falta. Ya no la necesitamos. Cualquier incomodidad también se va. Cuatro, seguimos regresando. Y es como si flotaras. Al viento, feliz, tranquila. Rejuvenecida, repuesta, fortalecida. Pero sobre todo feliz, sabiendo que hoy inicia una nueva etapa en tu vida. De alegría, de compañerismo, de apoyo, de compañía, mucha compañía. La compañía es buena. Seguimos regresando. Seguimos regresando y te sientes feliz, sana, libre. Cinco, despierta. Ese es tu comando. Ese es tu comando. Está preciosa, está preciosa. ¿Ya viste qué es? Una mariposa, sí. ¿Qué te parece? Lindo. ¿Es un conejo? Es una mariposita, pero está volteada. Ah, sí. Ajá. Y la de acá atrás también es una mariposita. Ah, pero en su... Estas son sus antenitas y estas son sus patitas. Me la hizo una paciente, me la regaló. Pero me regaló varias. Está preciosa. Llévatela de recuerdo, sí. Qué linda. Que recuerde siempre, a cada momento, que estamos en constante transformación. Esa mariposita se transformó, ¿verdad? Ajá. Primero era una oruguita y después se hizo una mariposa bien bonita. Tú sabes que las mariposas monarca se van hasta Canadá. Ajá. ¿Verdad que sí? Y son tan diminutas, tan frágiles. Y mira qué recorrido hacen. Porque nosotros no habíamos de hacerlo. ¿Verdad que sí? Es cierto, sí. En constante transformación. Esa es una oportunidad que tenemos los seres humanos y que muchos no saben aprovechar. Entonces, ¿tú estás lista? ¿Para esa segunda etapa? Sí. ¿Para convertirte en esa bella mariposa? ¿Sí? Sí. Maravilloso. Muy bien. ¿Quisieras compartir tu experiencia si te pongo cuadritos? Ajá. ¿Quieres decir la fecha de hoy? Sí. Hoy es 30 de julio de 2015. De 2015. Bien. ¿Qué? Después de tu experiencia, ¿qué podrías tú decirle a una persona que te preguntara? Oye, ¿qué se siente estar en diagnosis? ¿Qué es? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Qué le dirías? Pues que te ayuda a liberarte de una forma muy pragmática, práctica. Y que puedes trascender en un corto tiempo, una pesada desde años, que me hubiese encantado saberlo antes para poder crecer y evitar tanto sufrimiento. Pero todo llega en su momento, ¿verdad que sí? Ajá. Dicen por ahí que la vida es perfecta, ni antes ni después. Así es. ¿Y ahora estabas lista? Era el momento. ¿Verdad que sí? Sí. Eso es lo mejor. Bien. Entonces ya. ¿Palabra de Boy Scout? Sí. ¿Lista para iniciar una segunda etapa? Completamente. Ok. Dame un segundito ahí, no te amantes.